cuál es la mejor manera de ganar dinero en vivi para lo que no saben vivi es una aplicación de nfc vende nfc de disney de marlón de coca-cola de post post of y vende ya te sabe tiene bastante y estamos esperando mucho más y está haciendo otra casi como 3 a la semana esta semana se le tiene semana se le ha pasado se tira el draft porque también están haciendo la verificación de todas las personas que hay así que para saber no hay un costum en para el cash out que antes no puede sacar el dinero ahora si se va a poder sacar yo estaba ya tengo como unos ocho meses en vivi y estaba cuando no se puede sacar ya ustedes saben pero si también ya tú sabes lo que vivir y te voy a enseñar de la manera de las mejores maneras de ganar dinero como yo hago los flip para generar dinero pero la primera es que todos sabemos cuando era un draft antes tenías que tratar de comprar cualquiera que trataba siempre va a ser dinero nada más que te sale un cómic a veces que salía menos pero casi siempre era seguro que iba a generar dinero si el draft a lo ganaba por ahora cualquiera puede escoger hasta cinco draft como de los cómics son ahora es muy fácil y en un mercado bajista entonces un mercado diferente que si tú tienes un cómic hasta un oncoming hasta un rare puede ser que tu pierdas dinero sobre la mejor manera que yo hago cuando lo trae para generar dinero es que no voy a draft investigo bien si el cómic que o lo que sea entonces me voy directamente a cuando la gente cuando el mercado abra que me quedó abre después de 30 minutos a ver si dura un poco más cuando el mercado abre ahí que me voy y ahí entonces a lo compro dependiendo si yo pienso que va a subir mucho y está en 100 y yo pienso que va a subir hasta 300 ahí lo venden 300 y siempre es bueno tener un plan no simplemente esperar porque uno nunca sabe por eso si tú no tienes 200 james mejor vete para el draft es mejor así y tratar de que te salga uno mejor pero bien como ahora que el mercado está cerrado vamos a que no hay un draft que tú quieras ganar dinero una de las mejores maneras que yo he hecho bueno por ejemplo fue con el con el loki el cómic lo que vota por lo que ese el ultra rare estaba en 60 creo que habían 3 en 60 70 y creo que otro estaba como en 72 yo lo que hice que lo compré en 72 habían 3 bajo de los 100 entonces nosotros que estaban ya en 100 estaba en 150 200 o subían ya bastante y es la mejor manera de tu ganar dinero tiene que tener también dinero si yo lo que se compre esos 3 esperes esperé que vendieran que se vendieran el de 100 pero cuando la gente lo vea yo sé que lo iban a comprar esperé que vendieran los 100 luego lo puse en 151 ese es lo que llegué a vender y puse otro en 200 duró un poco para venderse pero se vendió y me quedé con uno porque me gusta en verdad y tengo 50 cómic de lo que estaba en 2 dólares y algo ahora están como en 7 o sea yo lo podía ganar dinero si lo pongo en venta pero yo aquí lo que me gusta bastante pero esa es la mejor manera de tu buscar un cómic o un NFT normal y ver el floor price si vamos a decir que hay unos 5 en 20 y después de ahí sube como a 60 es bueno comprarlo pero si hay como que se yo como 20 solamente vendiéndose en 10 no es una buena oportunidad en verdad a menos que tu compres los 10 completo lo ves si es bueno pero si es así que hay 5 o 3 abajo de los 100 y bienes y sube a 200 esa es la mejor manera de tu comprar a generar dinero con los NFT y no tener miedo a coger profit si a ti te gusta mucho un NFT o un cómic cómprate dos para cuando subes tu salga el profit para que tu saques dinero y te quedes con uno siempre esa es la mejor manera y también con los números los números son bien importantes la serie que te toque a ti y estudiarlo bien yo siempre me gusta uno de los youtube que es bueno el canal se llama Vivi Intree es en inglés pero ellos dan buena información que nosotros no han hecho nada porque se están mudando compraron casa ellos pero pueden seguir eso pueden seguir de largo que lo hace en español también aunque él no habla del draft cuando sale pienso que no que no lo hace y me gustaría hacerlo en español porque yo siempre también lo estudio mucho antes de ir al draft aunque a veces uno se emociona y lo hace como quiere coge uno pues acaso pero esas son las mejores maneras para ganar dinero en mi opinión si yo pienso que Vivi es uno de los proyectos más sólidos y que va a ser uno a es uno de los proyectos que son que es el paso que van y el paso como va se está ganando mucho dinero un proyecto bien diferente raro diferente a los otros proyectos que hay pero para los que no saben Vivi comenzó primero como una moneda una criptomoneda fue aunque mucha gente no lo sabe yo no fui por la moneda en verdad yo fui directamente con el proyecto de ellos de Vivi de la aplicación y ahora también tienen el web app también una cosa traten de comprar los todos sus gems lo que no saben un gem es igual a un dólar pero te cobra un fee en la aplicación así que traten de hacerlo en el web app entre en el web app en la en su computadora no lo puedes hacer en el teléfono si entra nada a google y ahí te cobra menos y también le favorece a Vivi para que siga creciendo también y a uno también pero nada mi gente este video ya no está aquí así que denle like, suscríbete al canal y nos vemos con un video más PEACE